Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión os voy a hacer el reto No Jumping Challenge En la joyería Y bueno pues comencemos con el video Bueno chicos para los que no sepan que es el No Jumping Challenge El No Jumping Challenge es un reto Que en el que no tienes que saltar No tienes que apretar la tecla de espacio Depende de que estés en celular O en computadora o en PC Y bueno pues las reglas son las siguientes Bueno pues las reglas es Como yo lo voy a hacer en la joyería Si te puedes agachar Pero tampoco te puedes agachar haciendo este reto No, en serio Si te puedes agachar, perdón Si te puedes agachar haciendo este reto Solo para entrar o solo cuando lo necesites Solo si hay un láser arriba O cosas así Y bueno pues entramos a la joyería Y tenemos que romper esto Para empezar Y no tenemos que saltar Ahora con la pistola silenciada Le voy a hacer un truco Que es este que estarán viendo Que es bajar la mira Y subiríamos encima de lo que estamos queriendo subir Como ven ahorita Como ven ahorita a mi me voy a subir un truco Para subir Porque el silenciador es como que Tiene un contacto No sé si hay un truco 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 Este sí Este es un chiquito O sea Porque si contacta con el Con el objeto El silenciador Porque Porque por ejemplo Los demás objetos No hacen eso Y bueno pues vamos a seguir al segundo piso Y este piso es fácil Solo iremos pasando Y bueno pues este es difícil Porque solo hay No es fácil Solo hay mil Mil lásers Y bueno pues Vamos a pasar Yo aquí estoy haciendo con el mouse Lo que voy a hacer La trayectoria Que se hará de ahí Y pasar a este hueco Donde no hay láser Después subir Que aquí ya no necesito hacer ese Porque ya Solo sube el personaje Entonces aquí subimos Y me quité vida Vuelvo a subir Y pues aquí yo Dode Porque no sabía donde irme Si hacía ese cuadro grandote Que están viendo O ese chiquito Pero ahí podría quitarme vida Como el anterior Y pues No sé Entonces Entonces lo que decidí hacer Fue irme hacia allá Para probarlo Y no Entonces ahí De regreso me quité vida Como lo dije Y me vine a este Y de aquí No sabía que hacer Entonces Lo que yo hice Fue pensarlo Más o menos Y pues me fui al chiquito Porque si no Fuera Hubieran sido más Cuadros propios Entonces me fui al chiquito Y pues ya Pues así Después chicos Aquí pasó algo muy raro Muy extraño Porque esta sala Es fácil para mí Obviamente me iba a quitar vida Pero What? No me quité vida ¿Por qué no me salió el horror? Con el láser que se mueve No me quité vida No sé por qué pasó Pero No me quité nada de vida Y bueno chicos Pues ya escapamos Pero todavía el reto No está hecho Todavía tenemos que ir A entregar el dinero Y bueno chicos Ya lo entregamos Ahí se puede ver Me ha seguido Y bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Espero que este video Se haya gustado Y hasta pronto Bye bye Chau Chau Chau